Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta presentación de LiveCut. La misión de LiveCut es ayudar a las personas a estar saludables tanto financieramente y a mantenerse saludables en su salud sin tener que gastar una fortuna. Para hacerlo, cuenta con productos de la más alta calidad y un sistema de negocio basado en membresía, al igual que Netflix, Spotify, Amazon Prime y diferentes empresas de membresías. ¿Qué no es y qué sí es LiveCut? ¿No es una plataforma de inversión? ¿No es marketing de afiliados? ¿No es multinivel tradicional? ¿No tienes que vender productos sobrevalorados obligatoriamente como en los multiniveles tradicionales? ¿No es un negocio a corto plazo? ¿No tienes que hacer reconsumos? ¿No es una promesa de riqueza fácil? Y no es para personas que quieren dinero fácil y rápido. ¿Qué sí es LiveCut? ¿Sí es una empresa real? ¿Sí es marketing de membresía? La nueva tendencia mundial en negocios. ¿Sí es un cambio total en la industria de mercadeo en red? ¿Sí tiene productos y servicios tangibles de consumo humano? ¿Sí es un sistema para generar ingresos residuales? ¿Sí es un sistema de negocio vitalicio? Aquí tenemos los productos de LiveCut. Son buenos para la salud masculina, para la energía, para la nutrición, para la salud femenina, para la inmunidad, para el cuidado de la piel, para la limpieza del cuerpo, para el anti-envejecimiento, control de peso, salud sexual y salud cardiovascular. Para diferenciar por qué LiveCut se hace diferente a cualquier empresa de multinivel, vamos a descubrir cómo funciona el sistema tradicional del multinivel. A las compañías de multinivel o a los dueños de estas compañías, fabricar los productos les cuesta entre 6 a 12 dólares. Pero como es un network marketing o un sistema de multinivel, ellos sobrevaloran los precios a 60 dólares, a 70, a 80, incluso a 100 dólares. Y básicamente ellos sobrevaloran los precios de los productos con el objetivo de que de allí tienen que salir ganancias para el dueño, bono para la red, para el 1% en la cima de plan de compensación. Incluso las empresas de multinivel a ese 1% les promete bono viaje, bono carro, diferentes bonos. De las cuales, no contento con que los productos están supremamente sobrevalorados, les adiciona un 5 o un 10% más para que todas esas promesas sean cumplidas bajo tu sufrimiento, bajo tu trabajo. Entonces, gracias a LiveCut, eso cambia totalmente. Y por cómo funciona este sistema, estás obligado a hacer reconsumos mensuales sí o sí si quieres ganar dinero. Aquí puedes ver una prueba exacta de por qué los multiniveles tradicionales sobrevaloran demasiado los precios de los productos. En este aceite de cannabis, en otras empresas de multinivel están cerca de 120 dólares o 150 dólares en LiveCut a tan solamente 18 dólares. Igual esta proteína, en otras compañías 63 dólares, 60 dólares en LiveCut a tan solamente 22 dólares. El porcentaje es abismal. Aquí puedes visualizar el certificado de análisis de los productos de LiveCut. Los productos de LiveCut están debidamente certificados por laboratorios de renombre en Estados Unidos. Y lo más importante, está aprobado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y por las buenas prácticas de fabricación con las siglas GMP. El modelo de venta de los productos nutricionales en LiveCut es estilo dropshipping. Es decir, LiveCut cuenta con una tienda en línea en el que no tienes que mantener un inventario físico de los productos. En su lugar, el cliente hace su propio pedido mediante tu recomendación y la compañía se encarga de hacerle llegar directamente ese producto al cliente en cualquier parte del mundo. Y cualquier persona puede consumir los productos de LiveCut pagando con tarjeta de crédito, con criptomonedas, incluso una persona que esté desarrollando LiveCut con sus propias ganancias. Aparte, los productos de la compañía LiveCut tienen una garantía de botella vacía de 90 días. Dice que si tú no estás al 100% satisfecho o satisfecha con los productos, simplemente puedes devolver la porción no utilizada o la botella vacía. Y la compañía te va a devolver el dinero. Aquí tenemos al equipo corporativo de LiveCut. El señor Benglinsky, el CEO fundador de LiveCut. Una persona con más de 20 años de experiencia en lo que es mercadeo en red. Ha dirigido en su vida 30 empresas de multinivel y él sabe perfectamente cómo ayudar a las personas a generar ingresos desde casa. Tenemos a Ryan y a Lisa Goodkin, personas que son de profesión, nutricionistas, doctores, que básicamente son los encargados de dar entrenamiento acerca de los productos dentro de la compañía de LiveCut. Tenemos a Nauder Kazan, que es el director de mercadeo en red. Una leyenda de la industria del mercadeo en red. Legalidad y ubicación de LiveCut. En esta lámina puedes observar cuál es el nombre o la razón social de esta compañía. Es Supplements LiveCut INC. El número de identificación de empresa, dirección principal donde está ubicado, exactamente en Júpiter, Florida. Dirección de envío, nombre y dirección del agente registrado, detalles del oficial director que es Benjamin Glinsky. Y los informes anuales acerca de la declaración de impuestos en el estado de Florida, Estados Unidos. Es decir, esta compañía es de los Estados Unidos de Norteamérica. Sistema Revolucionario LiveCut. ¿Con cuánto tú vas a iniciar este proyecto? Vas a adquirir una membresía y vas a hacer un único pago de 40 dólares y es para siempre. Luego una membresía mensual de 9.95 dólares mes tras mes, que suman un total de 49.95 dólares. Con ese capital es que tú vas a iniciar dentro de LiveCut. Si a ti no te gusta pagar mensualidades, pues tienes la segunda opción. Donde la membresía lo puedes pagar por un año, es decir, agregas los 99.95 dólares, que es por un año, que hacen una suma total de 139.95 dólares. Luego de ello, te vas a mantener activo mes tras mes con los 9.95 dólares. Obviamente, si lo pagas por un año, no hay necesidad de mantenerse activo mes tras mes. Y gracias a esa membresía mensual que tú vas a tener activo con los 9.95 dólares, tú tienes los siguientes beneficios. Obviamente, no estás obligado a comprar productos mes tras mes como en los multiniveles tradicionales. Lo que sí vas a tener acceso a los productos a un descuento a comparación de los productos que ofrece los multiniveles tradicionales de menos 75%, de menos 80%, de menos 90%. Incluso la compañía te va a adicionar herramientas para que tú puedas promover esta compañía. Herramientas altamente profesionales. La segunda opción es que tú vas a tener un residual de por vida. Gracias al sistema automatizado con inteligencia artificial, la matriz forzada 2x15. Tienes seis formas muy poderosas de cómo vas a generar ingresos dentro de LiveCut. Primera, cuando usted ya está activado dentro de LiveCut y decide invitar a otra persona a unirse contigo como tu directo, tú vas a ganar el 50% de la activación de esa persona, es decir, 25 dólares. Cuando invitas a dos directos, ya tú te ganaste 50 dólares. Ya con ello tienes de vuelta tu capital inicial si es que te has activado con los 49.95 dólares. Con tres directos te ganas 75 dólares. Con cinco directos te ganas 125 dólares. En realidad no hay límites para tener directos dentro de LiveCut. Con dos directos también te conviertes en rango bronce. Y ganas el 50 más el 10%. Luego cuando calificas a rango plata, ganas en cuatro niveles como rango oro, en seis niveles como rango platino, en ocho niveles y como rango diamante en diez niveles de profundidad. Segundo bueno, comisiones de la matriz forzada 2x15. En esta parte de aquí es importante entender que las ganancias que tú vas a generar provienen del pago de la membresía mensual de los 9.95 dólares. Al asegurar tu posición, obtienes un lugar en la matriz forzada 2x15. Y conforme se unen nuevos miembros, la matriz se va completando progresivamente. Reservar tu lugar lo antes posible aumenta tus posibilidades de crecimiento en la matriz forzada 2x15. Esto funciona de la siguiente manera. La manera lenta y la manera rápida. La manera lenta es que usted simplemente se posiciona, paga su membresía por un año y espere pacientemente a que la matriz se llene. La forma rápida, una vez esté en la matriz forzada 2x15, comience a asociar nuevos miembros y así ayuda al equipo para que comience a llenarse más rápido la matriz. Tal es así que una persona que nunca refirió a nadie va a ganar hasta 2047.50 dólares mes tras mes. Y con dos directos que tú invites, ya te conviertes bronce y vas a ganar 4095.50 dólares mes tras mes. Igual como plata, cuando te conviertes en rango oro, vas a ganar 8191.50 dólares mes tras mes. Igual como platino. Cuando te conviertes en rango diamante, vas a generar 16383.50 dólares mes tras mes. Tercer bono. Bono de igualación o matching bonos en 5 generaciones. Usted va a ganar el 50% de las ganancias que generen tus directos sobre las ganancias que generen la matriz forzada 2x15. Usted está allí. Usted invita a una persona que nunca refirió a nadie. Sin embargo, esa persona va a generar 2047 dólares. Usted va a ganar de él o de ella 1023.50 dólares. Vamos a poner de ejemplo que de abajo de ti una persona calificó a rango bronce o plata y esa persona va a generar 4095 dólares mes tras mes. Y usted de ella o de él va a ganar 2047.50 dólares. Y si de abajo de ti alguien calificó a rango oro o platino, él o ella va a ganar 8191 dólares. Y usted por haberlo invitado a ese directo va a generar 4095 dólares.50. Si de abajo de ti algún directo tuyo se convierte en diamante, él va a generar 16383 dólares. Y usted va a ganar de él o de ella 8191 dólares.50. Y todos estos ingresos son mensuales. Usted lo va a generar mes tras mes en forma de ingreso recurrente o residual. Y cuando te conviertes en rango plata, vas a ganar otros 10% más hasta la segunda generación. Cuando te conviertes rango oro o platino, usted va a ganar otros 5% más en la tercera y cuarta generación. Y cuando te conviertes en rango diamante, va a ganar otros 3% más hasta la quinta generación. Sin duda, esto es una mina de oro. Cuarto, bueno, comisiones minoristas en 10 niveles. Aquí vas a ganar con los productos de la compañía Lifgood. Ganas el 50% de la diferencia entre el precio para miembros y el precio para minoristas. Como visualizas aquí, el precio para miembros es 17.95 dólares. Esta proteína. Precio para minoristas, 28.95 dólares. La diferencia es 11 dólares entre estos dos precios. La compañía te paga el 50% de estos 11 dólares que vienen a ser 5.50 dólares. Y de acuerdo a los rangos que hayas calificado, incluso puedes ganar en 10 niveles de profundidad. Quinto bono, bono de influenciadores. Aquí vas a ganar dinero gracias a los productos de la compañía por vender a mayor escala. Vamos a poner de ejemplo que a la compañía le generaste un volumen de venta total de 25.000 dólares en precio para minoristas. Y precio para miembros equivale a 17.000 dólares. La diferencia es 8.000 dólares. Ganas el 50% de esos 8.000 dólares que vienen a ser 4.000 dólares. Incluso la compañía te va a adicionar un 40% más que es un equivalente a 3.200 dólares. En total vas a ganar 7.200 dólares. Sexto bono. Fondo de bonificación para diamantes. En la piscina de diamantes, Lipgut comparte el 2% de todas sus ventas mundiales de las ventas totales de las membresías y de los productos. Contigo y con toda persona que haya calificado a rango diamante. ¿Cómo calificas a rangos? Con dos directos ya eres bronce. Para hacer plata necesitas 3 bronces, sin importar en qué nivel, y 20 miembros activos en todo el equipo. Para hacer oro necesitas 3 rangos platas, sin importar en qué nivel, y 100 miembros activos en todo el equipo. Para rango platino solo necesitas 3 oros, sin importar en qué rama, y 500 miembros activos en todo el equipo. Para hacer rango diamante necesitas 3 platinos, sin importar en qué nivel, y 2.500 miembros activos en todo el equipo. Las formas de retiro dentro de Lipgut, los bonos rápidos te lo pagas semanalmente. Todos los ingresos residuales te lo paga mensual. El mínimo de retiro es 60 dólares, y lo puedes retirar mediante criptomonedas, incluso mediante tu cuenta bancaria. Esto aplica más para las personas que viven en Estados Unidos, o si vives en otro país tienes ePayut, una pasarela de pago que te permite vincular tu cuenta bancaria, y así retirar directo a tu cuenta bancaria en dólares, o también mediante criptomonedas. Por último tienes para que puedas retirar con la Credit Wallet. La Credit Wallet le permite a una persona no necesariamente llegar a los 60 dólares, sino que puedes retirar incluso 1 dólar, 5 dólares, efectivizar a la moneda de tu país. Hasta aquí la presentación, conmigo será hasta un próximo video. Chao, chao.